Llegó la Navidad, llegó la Navidad, llegó la Navidad, gloria al niño Dios. Hermanos, el Salmo reponsorial de este fin de semana es el Salmo tomado de Isaías 12. Dice así, el Señor es mi Dios y Salvador. Por eso estamos alegre, tenemos un Dios que es nuestro Salvador y con Él tenemos salvación, aceptando la cruz como Él la aceptó. La cruz de las pruebas que se presentan en la vida, pero Dios nunca abandona a nadie. El Señor es mi Dios y mi Salvador, con Él estoy seguro y nada temo. Otra vez, nada temo. Esta expresión, nada temo, sale en la Biblia 366 veces y para cada día del año. Nada temo con Él a mi lado. Con Él estoy seguro. Seguridad, el Señor. El Señor es mi protección y mi fuerza y ha sido mi salvación. Entonces, el Señor es mi Salvador, mi protección, mi fuerza y mi salvación. Protección, salvación y fuerza. Hay momentos en donde se siente como débil, le faltan fuerzas, buscan en el Señor, ven Señor Jesús. El otro día, una persona dio testimonio de que le diagnosticaron un problema en el cerebelo, que había que operarla. Dice, enseguida busqué a Dios. Decía, dije, Jesús, yo confío en ti. Y la fuerza que le dio esa súplica, Jesús, yo confío en ti, fue a la operación y fue un éxito. Pero si se hubiera echado a morir, se hubiera muerto. Entonces, confianza en el Señor. El Señor es mi protección y mi fuerza. Y ha sido mi salvación. Esto es tu salvación. Si tú, a Dios, tu fuerza y a Dios, tu protección. Hay personas que ven angustiadas porque viven cerca de santeros. Ay, Padre, tengo santeros que viven al frente, al lado, arriba, abajo. Veníndose a Dios. Sangre de Cristo, protege, protección, Señor. Es mi protección, dice aquí el Salmo. Entonces, ¿para qué andar angustiado? Cuando Dios dice, tranquilo, no temas. Protégete, yo soy tu protección. Eso es lo que hay que hacer, hermano. No hay que andar con esas angustias. Den gracias, Señor. Den gracias, Señor. Dar gracias a Dios. Siempre, por todo. Hasta por las cosas que no nos gustan. Gracias, Señor. Porque Dios nos permite para algo dar gracias. Problemas que llegan son para purificarte. Dios tiene un propósito en todo lo que pasa en nuestra vida. Gracias, Señor. Bendito seas. Invoquen su nombre. Invocarlo. Llamarlo. Clamar. Como esta hermana, que al tener problemas en el cerebelo, lo que dice fue clamar a Dios. Y con eso se hace algo de su problema. Cuente a los pueblos sus hazañas. Entonces hay que contar las cosas maniores que Dios hace con nosotros. Y bendecirlo y alabarlo. Y veremos la gloria del Señor. Hay que dar testimonio. Hay personas que te cuentan algo. Cuéntale lo que te ha pasado a ti por ser creyente, por confiar en Dios, por proclamar su santa palabra. Proclame que su nombre es sublime. Dios es todopoderoso. Él es mírgico dioso. Él nos ama. Su hombre es sublime. Sublimar, por tanto. En nombre de Dios, ante cualquier necesidad que tú tengas. Alaben al Señor por sus proezas. Alaben a Dios por todas las cosas que Él hace en nosotros, en los hermanos. Yo estoy toda la semana con misa de sanación. Los martes en el santuario divino y en la rinconada. Los miércoles en la California. Los jueves en la Trinidad. Sábado en el santuario a las siete de la noche. Y el domingo en la Trinidad de Campo Rico, mañana y tarde. Imagínense, con todas estas misas de sanación. Me lleno de bendiciones. Me fortalezco. Y por eso digo que su nombre es sublime. Alabo al Señor por sus proezas. Dios anunciándola a todas horas. A todas horas está proclamando la bendición de Dios. Nos da en nuestra vida. Nos hace. Y para que otros también busquen y se ven las bendiciones. Porque el Dios de Israel ha sido grande con ustedes. El Dios de Israel ha sido grande con nosotros, hermano. El Dios de Israel ha sido maravilloso. Ha hecho cosas que nunca uno hubiera pensado que iban a suceder. Pero sucedieron. Porque Dios es amor. Dios es todo poroso. Y confiamos en Él. Y que se haga su santísima voluntad. A la voz del Señor. Amén. Hermanos. Bruto mensaje de nuestro corazón. Recibo oración de sanación para ustedes y para su familia. Con impresión de manos en el nombre de Jesús, Padre Santo. Y pongo mis manos para todos los televidentes en el nombre de Jesús. Y pongo mis manos para las personas que están anotadas. Y las peticiones que están colocadas arriba de los televisores. Y pongo mis manos, Padre Santo, por las personas que están mencionadas en esas peticiones. Glorifíjate, Padre. Tú que a todos los puedes. Y que sea, Señor, tu santísima voluntad. Y sana, Señor, recuerdos dolorosos de la vida. Todo, Señor, te lo permite para el bien. Sana, Señor, herida profunda que hay en cada corazón. Perdonamos a cuantos nos han herido. Perdonarles sanar. Sana rencores, resentimientos y rechazos. Sana angustias, miedos y perturbaciones. Sana, Señor, enfermedades conocidas y desconocidas. Sana cáncer, tumores, quistes y enfermedades contagiosas. Sana enfermedades mentales y nerviosas. Sana drogadicción y alcoholismo. Sana problemas matrimoniales y de noviazgo. Y sana toda necesidad que las personas te están entregando en este momento. Todo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Por su sangre preciosa. Por sus santas llagas. Por los méritos de su divina infancia. Y por la intercesión de la Virgen María. De la sangre de los santos. De las benditas ánimas del purgatorio. Gracias, Padre. Bendito y lavado seas. Aba la y santa la. Sí, Dios, aba la y santa la. Aba, Padre. Aba, Padre. Aba, Aba. Amén. Hermanos, nuevamente les recuerdo. El retiro básico que va a cambiar tu vida. Será el 19 y 20 de enero. San Antonio Divino Niño. En La Rinconada. Predicadores. Enrique Granados. Y su comunidad de Calaboz. México. Se ha sido morado por este retiro. Y el segundo retiro del año. Será el 2 y 3 de febrero. Día de la Candelaria. Retiro de la prosperidad. Vendrá el Padre Mauricio de Bogotá. Cariñosamente. Llamado el Padre Vala. Bendición para todos. En el nombre del Padre Ligo. El Espíritu Santo. Amén. Un nuevo año para adorar. Deseo un nuevo año para evangelizar. En minutos de sanación. Te llevamos amor y paz. Y nuestra misión ha sido evangelizar. ¡Suscríbete al canal!